¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Corazón! El recuerdo de una vez Tu descansas está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime, siga a otro lugar Para dejar mi corazón Tienes razón De tu marquero Nos vamos los dos Si tú quieres, no faltamos Si tú quieres, no sonramos Para cerrar los blocos Si tu boca tiene un beso Y tu caja tiene un beso ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! Si tú quieres un atajo Y lo quieres para abajo Yo te llevo y callar ¡Vente por acá! 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 ¡ Fue con su amor, me bebiste a fondo blanco con tu piel Y nací a otro lugar para viajar Mi corazón, ay, tienes razón ¿Por qué no? Nos vamos los dos Si tu piel no va a llorar, si tu piel no sobrava Si tu piel no va a llorar, si tu piel no sobrava Si tu piel no sobrava, si tu piel no sobrava Yo te llevo bien para allá Vente para acá, vente para acá, vente para acá ¡Fue con su amor! Yo te voy a vender Me duele, me seduce cuando le acaben las luces Él se luce, yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando la acción Alguien que está esperando, ven, no hay demora Llegate a mí, que rico a mí, no dejes que pasen las horas Vente para acá, vente para acá, vente para acá Quien no te canta siempre, no negra te sos Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá